En la clase anterior estuvimos viendo la parte de selección de embarcaciones y enseñamos todo un procedimiento para determinar la selección de embarcaciones. Indudablemente que es un poco árido ese tema, si es que no se ve un buen ejemplo al respecto. Entonces acá he tomado una selección de embarcaciones de cerco para anchoveta. Es parte de un trabajo de investigación. Y trata, digamos, de emplear todos los mecanismos y herramientas utilizadas en la clase para probar, para poder seleccionar la embarcación pesquera óptima para pescar anchoveta, para consumo humano indirecto, o sea, para hacer harina de pescado, utilizando para ello el cerco de pesca para anchoveta. El rango, ¿no?, está referido a la selección, se realizará entre embarcaciones que van de 60 a 350 toneladas de capacidad de bodega. Fíjense, esto no vale para otro tipo de embarcaciones de menor capacidad ni de mayor capacidad. Y es entre el rango de 60 a 350 toneladas de capacidad de bodega. En ese sentido se han hecho todos los cálculos, ¿no? Bueno, antes de proceder a la selección, sí vamos a introducir algunos conceptos sobre pesca de cerco y en especial la pesca de anchoveta. Sube un poco, Jorge. Repite, por favor. Sube, anda bajando. Sí, ahí, ahí, ahí. Disculpa, disculpa, disculpa. Sí. Bueno, ahí tiene, ahí, ahí nomás. Ahí tienen ustedes una embarcación de cerco, ha calado las redes, ha formado la bolsa. Y esto es importante que ustedes recuerden lo que han estudiado en ingeniería de arte de pesca, ¿no? Acuérdense ustedes que la pesca de cerco en el Perú es la más importante porque más o menos el 95% de la captura en el Perú se realiza con redes de cerco. O sea, con los boliches, lo que se denominan los boliches. Anda bajando, Jorge. Para ver un poco más. Y ahí está una explicación de lo que es la pesca de cerco, ¿no? Ahí dice que la pesca de cerco, la flota de cerco está constituida por 1.218 embarcaciones con una capacidad de bodega de 207.568 metros cúbicos. Usa redes de cerco con abertura de malla de 13 milímetros, o sea, de media pulgada. Ese es el tamaño estándar, digamos, para la pesca de anchoveta, ¿no? Para la captura de anchoveta. Y de 38 milímetros, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno que has agrandado! Porque estaba componiéndome los lentes para poder leer. Para la pesca de anchoveta. Y de 38 milímetros, o sea, una pulgada o un cuarto, para la extracción de sardinas, jurel y caballa. Aunque tanto la sardina y jurel y caballa se destinan para consumo no directo, ¿no? Pero estamos viendo ahorita la flota de cerco. Esta flota, a su vez, se divide en dos grandes grupos. La flota industrial, típica constituida por 624 embarcaciones, o sea, 52%, y la flota industrial de madera, que serían las vikingas, por 593 embarcaciones, ¿no? Que constituyen el 49% restante de la flota costera de cerco. Hay que pensar que el número de embarcaciones de las vikingas ha aumentado ahora. Esto ya tiene algún tiempo, este trabajo, así que... Pero vale totalmente, ¿no? La flota industrial típica, o industrial de mayor escala, puede desplazar hasta... Puede... Espérese. Ah. La flota industrial de madera es aquella cuya capacidad de bodega oscila entre 32.6 hasta 110 metros cúbicos. Y tiene autorización para operar fuera de las 5 millas marinas del litoral costero y tiene una capacidad total de bodega de 34.023.41 metros cúbicos. Según el destino de la flota de cerco, se divide en dos tipos, ¿no? Para consumo, no indirecto, y para consumo, no directo. Y aquellas que tienen permiso para ambos, ¿no? El destino de captura de la flota para consumo, no indirecto, es exclusivamente para la producción de harina, seguro, ¿no? A ver, sigue... Siguemos viendo el cursor, este, Jorge. Jorge. Ya, ahí, ¿subí algo? No, no se mueve. Espérate, espérate. Acuérdate que se demora. Ya. Ya, ¿ahí estamos? No, todavía. Ya, 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 ya. 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 La flota... No, ahí. La flota, con permiso, para consumo, no... Claro, esta flota de consumo, no indirecto, es exclusivamente para la producción de harina y aceite de pescado. Y solo un 9% de las embarcaciones tienen sistemas para conservación por frío a bordo, ¿no? Ahora, la flota, con permiso para consumo, no indirecto y directo, destino a su captura para la producción de harina, aceite, conserva, fresco, entre otros. El 73% de la flota tiene algún sistema de refrigeración, siendo el principal sistema de la flota cerquera, típica, el R... El sistema de agua de mar refrigerado, ¿no? O sea, RSB doble. Y cajas de hielo en la flota industrial de madera. Seguimos moviendo. Para poder leer un poquito más abajo. Ya, en lo que se refiere a la antigüedad de la flota cerquera, la gran mayoría de las embarcaciones fueron construidas en la década de... ¿De cuándo? ¿Sí? En la década de los años 60, o inicios del 70. Esto es bien interesante. Claro, ahí no va a dejarla. Con un promedio de vida de 28 años, ¿no? La flota típica industrial tiene un promedio de 28 años y la flota industrial de madera, 32 años. Lo que pasa es que las embarcaciones, si bien son muy antiguas, hasta ahora, han sido reconstruidas íntegramente. Entonces, de lo que fueron las embarcaciones en su origen, ya no queda nada de ellas y todo ha sido reemplazado por material nuevo. Entonces, conservarán, pues, un 5% de las embarcaciones antiguas. El resto es todo nuevo. Las planchas de acero, el equipamiento, las cubiertas, los camarotes, toda la parte de la arboladora. Todo es nuevo. Pero, como la embarcación fue construida muy antigua, se sigue considerando que es una embarcación de los años 60 o 70, ¿no? Ahora, la flota típica industrial tiene un promedio de 28 años y la flota industrial de madera, 32 años. Normalmente, se da esa relación, ¿no? Algunas características o andades para las embarcaciones que se dedican a esta actividad se detallan a continuación. Características de las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera de cerco, ¿no? Redes de cerco de embarcaciones de media, de mediana y mayor escala de acero naval para consumo de manos directo o indirecto. No, nivel de organización es alto. Capital de inversión también es alto. Son embarcaciones adaptadas, modificadas y reemplazadas con una mayor tecnología. Adquisición de sistemas de detección de peces, ahora muy modernos esos sistemas. Sistemas de navegación también bastante modernos. Sistemas de virado, o sea, de cobrado y estivado. Las redes no tienen sistemas hidráulicos y eléctricos. Sistemas de conservación y frío a bordo de mayor tecnología. Todo eso ha ido avanzando con los años, ¿no? Los ates de pesca son de alta y mediana tecnología. Hay que pensar que las redes de cerco se han modificado con el tiempo. Antes eran perfectamente rectangulares, ahora no. Ahora tienen, tanto en el extremo de Popeye Proa, tienen cortes especiales. Que les permite recoger las redes con mayor velocidad. Los materiales de pesca son con densidades apropiadas. Generalmente es nylon, ¿no? Por la mía 66, que es el nylon. Diseño y construcción de embarcación basado primario en métodos de prueba y error. Como ya lo explicamos, ¿no? Y ahora son reemplazadas por métodos analíticos bajo principios de similaridad. Captura, mayores volúmenes de captura. Mantenimiento, planes de mantenimiento y reparación. Se existe y lo vamos a estudiar en su momento. En cuanto al avituallamiento o aprovisionamiento, existe una industria proveedora de materiales, diseños y mantenimiento para las embarcaciones en todo sentido. En la parte metalmecánica, en la parte de los astilleros, en la parte de las redes. Existen tres o cuatro fábricas importantes en el Perú. Tres de las más importantes serían Fimar, FISA y lo que es Badinot. Esas son las principales fábricas de redes en el Perú. Que abastecen no solamente al Perú, sino también a Chile. Que abastecen también al Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Argentina. E incluso, en algunos casos, a países europeos, como es el caso de España, como es el caso de Israel, como es el caso de Grecia, que los materiales de pesca en el Perú, por las exigencias de la pesquería peruana, demandan de utilizar mejores materiales. Porque la pesquería peruana tiene capturas en grandes volúmenes. En Europa, en España, que una embarcación llegue a puerto con 40 toneladas, es motivo de fiesta y sale publicado en todos los periódicos. Y la gente va al puerto a ver que llega una embarcación con 40 toneladas. Acá en el Perú, si un patrón de pesca captura tres, cuatro, cinco días, 40 toneladas, ya están pensando en cambiarlo. Acá las capturas son de 600 toneladas, de 500 toneladas, de 350 toneladas. Y la bolichera se entra cargaditas a puerto. Y esto exige materiales de muy alta resistencia y de una calidad superior a la que se exigen en Europa. Entonces, prefieren comprarle el Perú, porque acá se trabaja con materiales de alta calidad. Los materiales más importantes en la pesca son, digamos, en cuanto a nivel de producción, ¿no? Más bajo, Enca de Colombia. Luego viene Tegin de Japón. Luego viene... viene Lupón de Estados Unidos y Rayón y, perdón, este... y Imperial Chemical de Inglaterra. Y esos son materiales que utilizan en el Perú. Entonces, es importante tener en cuenta de que se exigen materiales de muy buena calidad. De otro lado... De otro lado... Es importante tener en cuenta de que la tecnología de construcción y mantenimiento de las redes también es superior. Sigue bajando... Jorge, ahí se ve un cerco, una bolichera haciendo un cerco. avanzando un poquito. Jorge... Sí, ahí está la continuación, la anchovetita. No, no la veo. Sí, bájale, porque... No, no la veo, la anchoveta. Ya. Para poder efectuar la selección entre embarcaciones pesqueras de anchovetas se ha escogido 12 embarcaciones para este caso, ¿ya? Entre 60 y 350 toneladas métricas de capacidad de bodega. Esto es un ejemplo. En realidad, en realidad, a veces se trabajan con 40, 50 o 100 embarcaciones. Eso depende. Las cuales se encuentran operando. Actualmente, históricamente, entre Callao y Chimbote, donde pertenecen a 12 diferentes empresas dedicadas a la pesca anchoveta para consumo, mano directo. Entonces, hemos hecho una selección entre estas embarcaciones. Y estas embarcaciones, el rango es entre 63.8 toneladas métricas a las 350 toneladas, 350.3 toneladas métricas de capacidad de bodega. ¿Cómo se puede apreciar en el cuadro siguiente? A ver, veamos. Sí, Jorge. Tenemos una figura del cerco. No, no la veo. No la estoy viendo. Está llegando, está llegando, está llegando. Sí. Bueno, ahí se ve el cerco, ¿no? Ahí se ve la figura del cerco en tercera dimensión. ¿No? La embarcación y la red cerco en el agua, ¿no? Acuérdense ustedes que la red cerco al momento de estar en funcionamiento y estar callada en el agua forma una perfecta bolsa grande, de grandes dimensiones, ¿no? Y ahí se puede ver lo que pasa con la red. Eso para que tengan una idea y no se pierdan en lo que vamos a ver más adelante. Siga subiendo. Sí. Sigue bien. Blanco. No, ya llegamos al final. Ya, entonces pasamos a la otra hoja, ¿eh? A la otra hoja de Word, ¿no? Sí, la que está la siguiente porque son cuatro hojas las que he presentado. Este puede explicar un poco las cosas, ¿no? Voy a... Ya, espérense un momento, dejo de compartir esta y comparto la otra. No te hagas problema. Ya. A ver. A ver si estás viendo esta. Todavía. Ahí estamos. Hay una explicación sobre la decisión de las embarcaciones, de la embarcación óptima, ¿no? Vamos a ver las hojas de cálculo que ahora y los gráficos por terribles correspondientes. Que ese es el trabajo que van a hacer ustedes. Yo no sé si el profesor Jorge Susunaga, el ingeniero Jorge Susunaga les ha dado ya lo... el trabajo si no en la próxima clase yo se lo voy a dar. ¿Ya? Este, Ricardo, Ricardo. Sí, dime. Se los... Se los he pasado vía tareas de Teams. ¿Ya? En tareas de Teams en seleccionar la embarcación óptima está. Cada uno tiene los... Tiene estos dos Word y tiene los archivos de Excel. O sea, que en este momento todos los alumnos tienen los archivos que enviaste. Perfecto, Jorge. Perfecto. Entonces, eh... Y se ha afectado, digamos, en este caso se han hecho varias regresiones las cuales han tenido como base la capacidad de bodega, CBOD, de la cual, como sabemos, se derivan todos los demás cálculos. O sea, partimos por el tamaño de la embarcación expresado como capacidad de bodega. y ahí están las regresiones como lo vamos a ver y redondeo. Se han afectado sobre todo en la primera parte de los cálculos como son características geométricas y funcionales. Seguimos. Para la segunda parte de la hoja de cálculo en Excel sigue subiendo. se han utilizado los principios que ya ustedes han aprendido bueno, que saben, ¿no? Ingerencias financieras sobre avances generales, costo-beneficio, TIR, BAN y otros parámetros económicos que son importantes de tener en cuenta y si no van a tener que revisarlos porque acá la decisión final es de un tipo económico, ¿no? ¿Cuál es la embarcación más rentable? Entonces necesitan ver todo esto. Incluso a veces se ve si es que si es que se busca financiamiento a través de préstamos de los bancos, ¿no? Ahí van a poder apreciar que al analizar el costo-beneficio, no, el costo versus el beneficio los resultados salen muy parejos, ¿no? Lo cual nos hace nos hace definir por eso no podemos definir en detalle cuál es la embarcación óptica porque el umbral de decisión es muy estrecho. Sin embargo, al analizar la tasa interna de retorno que es el TIR y aquí hay que especificar que se utilizaron los últimos 10 años, normalmente se utilizan así 10 años, se puede orientar la respuesta sigue moviendo Jorge ahí va, ahí estamos ya estoy moviendo ya, 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 está bien bájala un poquito ya pasaste mucho bájala un poquito y sin embargo al analizar la tasa interna de retorno hay que especificar que se utilizaron los 10 años como les dije hace un momento ya que se va a orientar la respuesta pero más notorio fue cuando utilizamos el valor actual neto ¿no es cierto? Por consiguiente hemos decidido que la embarcación óptima de cerco de anchoveta para la pesca de anchoveta para consumo humano indirecto es la que tiene mayor BAN o el BAN más alto o sea la embarcación de 350 toneladas de capacidad de bodega y que tiene un valor actual neto de un millón tendría que ser 100.07 dólares americanos ¿no? Hay que pensar de que ya estamos dando respuesta a lo que va a venir más adelante siga moviendo Jorge Ya terminamos con esta parte Ya pasamos a los cuadros a ver ¿qué es lo que más interesa? ¿ya? Jorge Sí, estoy estoy buscando espérate un ratito estoy buscando el ya este es el de ya de datos arriba ya no ahí lo tienes ahorita llega ahorita llega ya está demorando ahí hasta el chinche demora Los alumnos deben saber que yo estoy en chinche en este momento bien trabajo por acá bueno ahí está el cuadro acá tenemos agrándalo un poco Jorge ¿lo puedes agrandar? Sí lo estoy lo estoy agrandando lo estoy agrandando tú me dices en qué momento porque estamos a 70% ya ¿puedo agrandar un poco más? No, no, no a ver ¿qué te parece? Ahí está bien incluso puede ser un poquito menos Ya espera espérate un saltito que vamos a sacarle un truco acá ya así creció un poco más y vamos a disminuirle un poquito creo que ahí está bien bueno sí pues o menos 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 está muy grande guarda este ya ese es el tamaño óptimo ya bueno ya ahí les no no un poquito más ahí estamos presentando todo el cuadro completo ya bueno ahí tienen ustedes los datos independientes comenzamos que dato independiente es capace de bodega porque incluso ese es nuestro dato de partida el tamaño de embarcación entre 63.8 y 350.3 toneladas de capacidad de bodega la distancia a caladero se mantiene en todo caso está en este caso por 14 millas seguro el precio reuter de la harina de pescado en este caso es de 500 de 500 o 600 dólares por tonelada el flete de 45 dólares por tonelada el precio de la materia prima precio de materia prima de 70 dólares no por tonelada el precio de combustible es 1.8 dólares por galón en esa época no y la eficiencia de la embarcación que es algo que después vamos a ver está en 0.75 esos son datos independientes puede variar esto de acuerdo a lo que ustedes están trabajando entonces ahí están los datos que ustedes van a calcular y que salen ahí la eslora para todos los tipos de embarcaciones la eslora flotación la eslora entre perpendiculares que es LWL la manga que es B puntal a la altura de la cubierta principal que es B agrándalo un poquito Jorge ahí va ahí va ahí va ya yo creo que ahí ahí perfectamente lo pueden ver si están a ver qué te parece ahí todavía no llega ahí está entonces en la manga es B ahí está muy bien muy bien ahí estamos en la manga B en la el puntal la cubierta principal es esta ya podemos ir subiendo superior después viene calado en la de diseño la sección maestra que es H y para cada tamaño de embarcación están saliendo esos datos ya sigue después lo vamos a seguir viendo el número cúbico es tan importante es uno claro ya ya después vamos a ver la fórmula el peso muerto este este detalle del peso muerto es bien interesante porque permite calcular el precio de la embarcación incluso miren el peso el peso de una embarcación se refleja en el peso en el precio de la embarcación porque hay un precio del acero naval hay un precio del acero naval sin construir y precio del acero naval construido entonces si sabemos nosotros el peso de la embarcación podemos calcular el costo en acero sin equipamiento de la embarcación solamente en la parte de cierre después el desplazamiento al calado diseño el desplazamiento en rosca el coeficiente del bloque también sigue bajando Jorge volumen de carena si no lo veo todavía síguelo bajando espérate espérate ahorita aparece el volumen de carena y el resto el volumen de de carena el volumen de carena que es volca el área del plano de flotación el coeficiente prismático vertical fíjense todos los datos que tienen que calcular el área del plano de la sección maestra el coeficiente prismático longitudinal el coeficiente de afinamiento que es muy importante porque permite determinar qué velocidad va a tener la embarcación ojo la velocidad de embarcación no está dada solamente por el tamaño de por el tamaño por la potencia del motor principal sino que intervienen varios factores no es lo mismo tener un motor en una en una en una embarcación esbelta y bien afinada no que que en una en una tina metida en el agua no por más que todos los demás parámetros sean iguales esa embarcación no va a tener la misma velocidad no las dos embarcaciones no van a tener la misma velocidad además interviene la interviene en la velocidad también la hélice el diámetro de la hélice el número de revoluciones etcétera teniendo el mismo motor entonces es importante poder conocer este coeficiente de afinamiento de desplazamiento máximo en toneladas de toneladas de sí volumen de reserva de flotación volumen entre la línea marginal y la línea de cubiertas volumen de inundación la explora inundable eso es muy importante para poder navegar correctamente las embarcaciones chinas que trajeron al Perú fueron un fracaso porque cuando cuando navegaban acá se atravesaban en el agua y se les metía agua a la bodega con una facilidad increíble y nadie se explicaba bien decían si es igual las embarcaciones de acá no eran iguales en la parte digamos en la parte en primer lugar en la parte de la bodega no eran iguales y en la línea del casco y ahí había un problema porque acá las embarcaciones siempre han llevado el motor a prueba y cargaban hacia popa entonces la embarcación no se hundía hacia adelante no cabeceaba digamos la embarcación porque la parte de adelante no tenía tanto peso como la parte de atrás ahora eso cambió cuando se le aumentó el bulbo a las embarcaciones ¿no? entonces el volumen disponible también en metros cúbicos acá acá interesa el peso de la anchoveta ¿no? ahí está indicado cuánto es porque ahí va a entrar a funcionar también la densidad de carga de la anchoveta ¿no? la siguiente es Jorge eso está dado en todo este cuadro carga teórica funcional ¿qué pasó? Jorge está llegando está llegando está llegando ahí ya yo estoy funcional características funcionales ya las tengo chicar un poquito velocidad de crucero la potencia total de la embarcación en HP la velocidad de crucero está dada ahí y es diferente en cada embarcación en cada embarcación la potencia de los equipos auxiliares también la autonomía en días ¿no? está dada para cada tamaño embarcación después el motor la potencia en el eje el número de revoluciones la reducción del todo eso está en lo en la matrícula de las embarcaciones o sea ustedes tienen que llegar a determinar estos tipos de parámetros porque los van a encontrar en la matrícula de las embarcaciones a través de la información de capitanía sobre lo que figura en internet tanto el ministerio de la producción como de la capitanía o directamente una fábrica ¿no? entonces ahí van a ver la reducción de las embarcaciones el consumo de combustible en galones por hora el consumo de lubricante también una bolichera de esta lleva grandes cantidades de aceite lubricante no es como un automóvil que lleva un galón no acá estamos hablando de cilindros de lubricante que van en la embarcación entonces hay un consumo de lubricante y hay toda lo vamos a ver en mantenimiento seguro el lubricante es bien importante en las embarcaciones luego la capacidad de los tanques de combustible y la capacidad del tanque de lubricante en cuanto a la hélice nosotros debemos determinar la eficiencia efectiva ¿no? la la potencia efectiva de que entrega la hélice que entrega la hélice al a la embarcación las revoluciones ¿no? eso tenemos que ver cuando analizamos digamos analizamos digamos la 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 característica de la hélice y la eficiencia de la de la de la hélice las revoluciones dependen de la caja de reducción un motor puede tener 1800 revoluciones entre el motor a la caja y la caja la reduce a solamente 600 revoluciones por minuto eso es bien importante y ahí está la diferencia digamos entre una embarcación de cerco y una rastrera porque la embarcación de la rastrera trabaja con menor número de revoluciones por minuto ¿no? luego se tiene la eficiencia de la ¿no? después la relación paso-diámetro eso también es variable en las embarcaciones el diámetro y el paso ¿no? eso interesa conocer en la embarcación en cuanto a los winches interesa el diámetro del tambor del winche ¿no? el torque del winche las revoluciones RPM y la potencia del winche eso tenemos que darlo nosotros eso no lo da el constructor naval nosotros somos los que le decimos quiero un winche de estas características igual en la hélice en cuanto al motor hidráulico bueno estas embarcaciones tienen sistema hidráulico todos los sistemas hidráulicos entonces interesa el torque las revoluciones del motor hidráulico o sea el servomotor ¿no? y la potencia del servomotor el caballo de vapor el power block ¿qué potencia debe tener el macaco el power block? ahí está después el cabrestante que es el winche para subir el ancla ¿qué potencia debe tener? eso va a depender del tamaño del ancla y acá está el cálculo del ancla primero hay que determinar el numeral del equipo en segundo el peso del ancla la longitud de la cadena el diámetro de la cadena todo eso viene ahí luego el espacio de la sala de máquinas el número de tripulantes los espacios de acomodaciones la capacidad de agua que debe llevar la embarcación la altura metacéntrica de salud y la altura metacéntrica de arriba con carga completa y ahí esas son características funcionales de lo que está ahí ahora más abajo características operacionales Jorge que ya es propiamente la faena de pesca ya está ahí características operacionales ya ahí nos va a dar el tiempo de búsqueda de el tiempo ya tenemos el tiempo de navegación a caladero pero cuando llegamos al caladero hay que buscar el cardumen entonces está hay que calcular el tiempo que se demora en buscar el pescado el tiempo de calado de la red cuánto se demora en echar la red al agua ¿no? que en realidad son minutos el tiempo del arte en el agua cuánto tiempo está la red en el agua el tiempo de recojo de la red que es el tiempo de gareteo gareta es la parte inferior de la red ustedes lo saben porque no estudié ingeniería de arte entonces cuánto me demoro en recoger la gareta el tiempo de recoger la red que es un tiempo bien importante no es tan corto ¿cuál es la captura estándar? ¿cuánto se saca se pesca en cada cala? la duración de la targa completa la duración de la cala completa o sea la duración de la operación de pesca ¿cuántas veces tiro la red en el agua por cada viaje? se llama lances por viaje ¿no? luego tenemos que hacer esto también el número de viajes que se hace al año acuérdense ustedes que ahora con las cotas individuales de pesca más más los días que que se que se puede pescar ¿no? porque hay época de veda todo eso y sale eso es muy fácil de calcular ¿no? eh el número de viajes por año los días pescando después los días en puerto ¿no? ¿cuánto tiempo está la embarcación en puerto? días navegando expresado en días días que se destinan a mantenimiento días por días en el mar por cada viaje los viajes no son iguales todas las salidas y cuáles son los días operables entonces todo esto nos da las características operacionales ahí y entramos a las características del arte entonces las características del arte en primer lugar el largo de la red el embande de la red la longitud de los pasos para encabalgar el paño ¿no? la altura del paño la longitud de la relinga de plomos el peso del arte seco el peso de plomo que lleva la red el tamaño de malla en pulgadas y cuánto cuesta una red todo eso debemos de calcularlo pues yo le digo desde el comienzo les dije que este curso suma los conocimientos de todos de muchísimos otros cursos ¿no? de ingeniería de arte de comportamiento de especies de embarcaciones de de motores de equipos de cubierta etcétera luego vienen las características económicas para partimos capacidad de bodega que ya lo tenemos determinado valor del buque ¿no? cuánto cuesta el barco de cada tamaño ¿no? lógicamente captura por viaje captura por lance captura por año y el ingreso total por año ahí tenemos los ingresos brutos ahora tenemos que ver cuáles son los costos fijos la carena los gastos de administración es un costo fijo el seguro es un costo fijo la depreciación es un costo fijo y la depreciación es una especie de escudo financiero y el total de los costos fijos luego vienen los costos variables ¿no? bueno hay un aporte a la caja de beneficios sociales del pescador las bonificaciones que reciben los pescadores el seguro los gastos de seguro los víveres que se gastan los combustibles los combustibles lubricantes los filtros son importantes y el total de miles de dólares y luego tienen los costos totales que serían el costo total el costo unitario la utilidad bruta la utilidad neta todo eso tienen que calcularlo la utilidad unitaria unitaria ¿no? la el costo la relación costo-beneficio luego tiene la tasa interna de retorno se calcula en años hemos dicho que van a calcular por 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 10 años ¿no? cuáles son los desembolsos y todos los datos para poder calcular el TIR luego seguimos subiendo y van a calcular el BAN seguimos el BAN claro calculan el 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 valor actual neto y ahí les permite determinar que la embarcación más rentable es la de 350 en este caso ¿no? en este caso entonces ahí tenemos el caso de esta de lo que estamos presentando la siguiente Jorge que sería la 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 lámina más importante ahí voy la de regresiones ¿no cierto? claro claro un ratito sí 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 es nomás ya a ver si llegó no no todavía no la hoja uno de la siguiente la de regresiones está ahí no todavía no ha llegado un segundo un segundo ya debe estar por llegar un cuadro de características geométricas en la hoja uno y en la hoja dos ya pasa la hoja dos ya ya hemos visto las características geométricas ahí está esa es la hoja dos donde relaciona y eso es lo que tienen que hacer los alumnos con los datos que obtengan relaciona la eslora versus la capacidad de bodega entonces hemos partido de capacidad de bodega y miren ustedes que ahí hay una regresión que tiene un R de 0.98 creo que es entonces así de esta manera pueden hallar todas las regresiones de todos los datos que hemos encontrado hace un momento para todas las embarcaciones no y ahí lo tienen no incluso esta es la la regresión que tiene una un R cuadrado pues muy bueno que es 0.98 no y ahí tienen los datos tanto de eslora como capacidad de bodega la siguiente Jorge pasa la hoja 3 hoja 3 agrandada ya eslora eslora capacidad de bodega versus eslora de flotación mantenemos fijo la capacidad de 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 la capacidad de bodega y ahí nos sale la regresión de la eslora de capacidad de bodega versus eslora de flotación y esto es aplicable para todas las embarcaciones de ese grupo de ese rango que hemos trabajado que de 36.8 creo de 36 38. eh hasta 300 de 60 a 300 toneladas ya de de 63.8 a 350.3 toneladas de capacidad de bodega y ahí tienen la regresión eso es lo que tienen que trabajar ustedes eso es lo que tienen que hacer ustedes con los datos que le ha dado el ingeniero Susunada que después lo voy a revisar yo seguimos otra voy por la hoja cuatro capacidad de bodega entre eslora entre perpendiculares y fíjense que capacidad de bodega se mantiene igual la eslora entre perpendiculares va a ir variando no y ahí tienen los datos seguimos con la hoja cinco siempre el de repadrado es bastante bueno acá la capacidad de bodega entre el ancho y una embarcación que se llama manga igual ahí tienen ustedes la capacidad de bodega versus y fíjense la capacidad de bodega eh la pueden la pueden ustedes eh variar para cualquier tamaño embarcación entre esos rangos porque esto vale para todas las embarcaciones que son entre sesenta y tres punto ocho y trescientos cincuenta toneladas ya para cualquier embarcación de este rango vale podría ser cualquiera que no esté ahí podrían tener ustedes una embarcación de doscientos cincuenta toneladas que no figuran le aplican la fórmula y le sale la relación capacidad de bodega versus manga o podría ser cualquier otra embarcación entre ese rango entre los sesenta y tres y los trescientos cincuenta toneladas por ejemplo podría ser doscientas cuarenta toneladas le cambian ustedes el eje y le sale el resultado vale para eso por eso es importante este método seguimos otra hoja cinco hoja seis perdón y ahí tienen capacidad de bodega versus puntal a la cubierta principal igual el r es muy bueno es cero punto noventa y nueve no es muy bueno y ahí está dado el dato también les vuelvo a repetir puede valer para una embarcación de ochenta toneladas sí puede valer para una embarcación de ciento cuarenta toneladas sí puede valer para una embarcación de doscientos veinte toneladas sí porque está hecho en base a ese rango ¿me entiende? y es una regresión logarítmica ¿no? la siguiente Jorge que sería la siete creo ahí tiene la siete que la estoy haciendo crecer ya capacidad de bodega versus puntal a la cubierta principal o sea tamaño de la embarcación ¿no? y tiene también un R de cero punto noventa y ocho ya y el y vale para todas las embarcaciones nuevamente dentro de ese rango quiero que me entiendan eso bien ustedes cuando hacen los cuadros al final no tienen por qué por qué cambiar digamos ni siquiera poner los datos en el cuadro cuando ya van a hacer la interpretación porque vale para todas entonces yo puedo yo estos datos los puedo utilizar para una embarcación de trescientas toneladas que no figura ahí se dan cuenta la siguiente la ocho la nueve ocho ocho nueve y a la nueve la otra más la diez ya ahí está como tienen ustedes el número cúbico después el peso muerto la embarcación seguimos esta es una regresión casi completa ¿no? sí punto 99 99 claro porque es una línea recta casi es una línea recta entonces si es una línea recta el r es uno pues eso es lo que tiene que aprender el alumno tiene que saber diferenciar estas cosas ¿no? es bien importante seguimos la once once al calado de diseño la doce doce la trece ahí está el volumen de carena que es volca es bien importante porque cuando nosotros hacemos el cálculo de capacidad de bodega interesa mucho este volumen y además también interesa por conocer en alguna forma el área de carenado que también se puede calcular para cada tamaño de embarcación porque eso nos va a determinar cuál es el precio de la del mantenimiento del carenado que es parte del mantenimiento de una embarcación la siguiente Jorge catorce un segundo ahí está la catorce ya claro capacidad de bodega versus área del plano de flotación y ahí lo tienen ¿no? también es casi una línea remita ¿no? interesa eso lo pueden con esos datos hayan ahí la siguiente 15 15 ya todavía no ha llegado ya la capacidad de bodega versus desplazamiento máximo también lo pueden calcular facilito no hay ningún problema no 16 claro después tienen la 16 volumen disponible la siguiente a ver qué cálculo hemos hecho capacidad de bodega eso de la anchoveta claro ¿cuánto? este es un dato bien interesante porque le da el número de las toneladas que lleva de carga y cuánto lleva cuánto pesa la anchoveta que va ahí y ahí está dado ¿no? se dan cuenta y eso tiene que ver con densidad de la anchoveta la siguiente ahí terminó ahí terminó ¿no? hay otra hay otra página más no hay más no ahí queda y la siguiente no la 17 es la última que tengo acá ah ya 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 está bien bueno ahí pueden calcular ustedes entonces a ver si hay otra lámina más no no ya no hay otra ya bueno en base a esto ustedes pueden comenzar a hacer los cálculos y lo primero que tienen que hacer es armar una especie de esqueleto de lo que van a calcular ¿no? y eso es vital ahí ¿no? eso es vital en en armar ese esqueleto alguna pregunta que quieran hacer a ver este Teresa Teresa conecta Buenas noches sí estoy conectado ya a ver Teresa ¿estás entendido? sí ingeniero eso ha estado todo muy claro claro a ver Lorena Salcedo ¿estás conectada? sí ingeniero todo claro ¿seguro? ya claro ingeniero a ver este Córdoba David Córdoba todo claro ingeniero bueno tiene que comenzar a trabajar pues ¿no? tiene que comenzar a trabajar Rogel Rogel no está Sandra López Zoflapuco sí ingeniero todo claro seguro después bueno ustedes tienen mi correo y tienen mi teléfono y si no se lo piden a Teresa ella tiene también creo que lo tiene Lorena Salcedo pídanle ya y cualquier duda yo estoy dispuesto a ayudarlo nos podemos conectar muy bien ya yo creo que que no hay ningún problema ¿no? bueno por lo menos un guía a ver Marina Ingeniero buenas noches buenas noches Marina ¿cómo estás? ¿qué tal? todo bien ¿lo entendiste? sí ingeniero uno tiene que conectar a trabajar y tiene que acuerden leer la teoría en el en las copias que les he dado para que ustedes trabajen adecuadamente ¿ya? Jorge Jorge Susunaga adelante adelante Ricardo bueno yo creo que con el ejemplo que hemos puesto se les ha clarificado un poco las cosas y con el otro ejemplo que le puse anteriormente para controlar el peso del ancla etcétera porque fíjense yo les hago una lista de todo lo que pueden calcular ahora no necesariamente tienen que calcular toitito ¿no? sino algo que ya les permita a ustedes tener una idea clara de las características cosméticas características operacionales las características funcionales y las características económicas de embarcación a efecto de seleccionar la embarcación más rentable yo les cuento que la embarcación más resta acá sale 350 toneladas pero en un rango de 100 a 350 toneladas la embarcación más rentable es la de 240 toneladas no conviene tener una embarcación muy grande porque no es tan rentable como la de 240 esa es la más rentable y en un rango de 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 100 a de 100 a 500 toneladas la embarcación más rentable es la de de 270 toneladas eso hay que tener en cuenta también por eso les digo depende mucho del rango de trabajo y eso les va a permitir a ustedes seleccionar la embarcación más conveniente para una empresa lo mismo que cuando veamos eficiencia de embarcaciones va a suceder un fenómeno bien interesante y es de que las empresas grandes las empresas grandes de pesca no tienen tanta eficiencia con muchas embarcaciones empresas grandes con 50 60 40 embarcaciones no son sus embarcaciones no son tan eficientes como las empresas un poco más pequeñas que tienen 10 14 o 12 embarcaciones esas mejores eficiencias de captura y lo que es más interesante lo que es más interesante las empresas pequeñas tuvieron mayores cuotas de captura por las cuotas indudables de pesca ¿por qué? porque tenían mejor historial de pesca lo que sucede es que cuando la empresa tiene embarcaciones muy grandes su mantenimiento se hace más costoso y difícil en cambio las empresas un poco más pequeñas tienen más eficiencia porque el mantenimiento de las embarcaciones la salida de las embarcaciones la operación de las embarcaciones se hace mejor eso lo vamos a ver después en el siguiente capítulo Jorge listo te escucho creo que terminamos ahí sí conveniente conveniente estamos más de una hora está bien tienen bastante para trabajar si tú quieres anda conversando ahí nos quedamos conmigo hasta la próxima semana chicos nos estamos comunicando por teléfono cualquier duda que tengan yo estoy dispuesto a ayudarlos yo estoy de regreso mañana ya en Lima ¿no? listo chao muchas gracias muchas gracias disfruta de chinchas ya ya ok sopa seca no te olvides todos todos cuídense protéjanse contra el virus todavía no están vacunados ustedes uno ya está vacunado pero de todas maneras a ustedes les falta protéjanse y cuídense bastante chao muy bien gracias nuevamente Ricardo bien este ahora yo creo que que ustedes revisen toda la información que les ha dado y comiencen a realizar los trabajos en el en tareas de TINS van a encontrar que hay una fecha de caducidad para entregar el trabajo pero eso no es válido ya eso no es válido el la fecha para revisar el trabajo va a ser el próximo jueves que tengamos otra vez al ingeniero Gersi lo mismo yo prefiero ahora que ustedes revisen en la en toda la información que se les ha dado que se les ha entregado si es que pueden comiencen a hacer el trabajo el ingeniero Gersi también ha mencionado acuérdense en la clase anterior en que hubo el ejemplo esto de las de los cálculos así que para no seguir avanzando y no sin consolidar mejor dicho para no seguir avanzando sin consolidar la la información y y hacer un buen trabajo práctico les dejo ahora que cualquier cosa me informan estoy acá hasta las 10 de la de la noche o sea que entramos al periodo de trabajo práctico entramos a la hora de trabajo práctico hasta las 10 de la noche alguna pregunta ah este queda pendiente también para la próxima semana la presentación de los grupos la presentación de los grupos acá tengo que no no hicieron su exposición la semana pasada y me refiero a grupo 5 grupo 6 al grupo 7 y al grupo 8 asegúrense de haberme enviado las presentaciones especialmente el grupo 4 que tengo algo como que faltó información entonces el grupo 4 que se asegure si no directamente a través de la delegada de pasarme la copia del powerpoint que expusieron la semana pasada y como digo el grupo 5 6 7 lo hará la próxima semana a las 10 de la noche nos estamos viendo y Gracias. 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 Gracias.